Querido Marqués, ¿qué se les ofrece a mis amigos castellanos? Mis señores Fernando e Isabel os hacen llegar sus deseos de paz y prosperidad. Largo viaje os han ordenado para expresar tales deseos. ¿No hubiera servido una carta? Mis señores solicitan del rey de Portugal que permita regresar a Castilla a la princesa Juana para velar por su futuro y acordar un matrimonio adecuado a su rango. Agradeced a vuestros señores sus buenos deseos y su generosidad y decidles que siempre serán muy queridos y amados por nos. Y decidles también que la princesa Juana está bien cuidada y atendida en casa de su tío, el rey, que ya ha velado por su futuro y le ha compuesto un matrimonio digno de su alta posición. Comunicad también a vuestros señores que me complacería con traer nupcias con tan distinguida infanta aragonesa de no ser porque mi matrimonio ya ha sido concertado. Tenéis que saber vos y por vos vuestros señores que la princesa Juana pronto será mi esposa. Ella será reina de Portugal y yo, rey de Castilla. Debéis recordar, señor, que Castilla ya tiene reyes y que defenderán su reino contra cualquier amenaza, con todos sus poderes. Así debe hacer un rey. No tanto el que pretende serlo. Abrazad en nuestro nombre a mis primos Isabel y Fernando, reyes de Sicilia y príncipes de Aragón. ¡Gracias! 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 Sois la reina de Castilla, mi amor. La que toca ahora no será la peor de vuestras obligaciones, creedme. Juana, un hijo pondrá al rey siempre de vuestro lado. Asegurará vuestra posición. Dejaos de hacer y acabará pronto. Salid todos. ¡No me habíais oído todos fuera! Tranquila. No debéis temer nada. A los ojos de Dios y de todos ya sois mi esposa. Ahora dormid. La tabla de juino en las SAFIG, la fría de los ojos, el surrogación. Compone esto. ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina